Ya, vi que son amigas tuyas, pero te envidian lo tuyo, desde el tipo de tu manga, tal que todavía no es tuyo, la más pura, la más santa, mientras están al lado tuyo, y desde que tú das la espalda empiezan con el murmullo, siempre están pendientes a todo lo que tú te pones, pa' copiarte el flow o comprar cosas mejores, quieren ser mejor que tú y no tienen opciones, se pasan por amigas y luego te critican pa' sentirse superiores, tengo un doctorado de embrega con hipocresía, amiga de qué, no todo el mundo amiga mía, tengo una costumbre también en mi filosofía, en que desconfío siempre en la que me confía, dije amiga mía y tú la ves siempre tan fría, porque a tu alambón siempre le dan la bienvenida, pero así como ella critica y te cuenta a ti, así le cuenta a otra y juntas hablan más de ti, molleta, tú eres arisca, mi loca, tú no crees nadie, lo mío no se lo cuenten, a la que me dio el tamaño y eso que yo es mi madre, cero gente que me venga con cuero pasado, mejor ando con delincuente que con un cuero guillado, amiga no cualquiera loca, tú no la has notado, fácilmente la que tú llamas amiga, tu mario se ha dado, ten cuidado, ten cuidado, ah, qué fue, la molleta, ya, estoy rapeando del tiempo que tú no te imaginas, yo no privo en fina, con los tigres de agua china, tengo disciplina, pero eso no me quita, que me suba lo indecente cuando uno se me vira, muchos me dicen, oye, tú no estás rapeando, te cotizaste y qué es lo que te está pasando, es que ya quemé la etapa de yo anda guerreando, y más con gente que sonido andan buscando, póngase claro cuando vaya a hablar de mí, porque yo no hablo de ti, mi tiempo no da pa' ti, eh, pasó el tiempo y con él yo comprendí que en gente no se confía, por eso yo dividí con las ranas, no saben el significado de la palabra pana, ven que tú ten la sopa y te dan cubierto por no darte la cuchara, porque el envidioso de lo que tú tienes no quiere nada, solo quiere que tú no lo tengas y te queden baja, venga a tu silla pana pa' que no te canse, nada bien pedir que esta maldita loca avance, ah, que flow, la molleta, ya, dice, 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 hey, fantasía sexual de todo el que me conoce, yo te excito con mi voz cada vez que monto voces, bonita dama que imaginas con un nombre, si tu rabia no estás siempre, recomiendo que no estorbes, el nuevo orden apodada la molleta, la cura pa' la epidemia de rapera analfabeta, el sistema digestivo tienen al revés, el excremento se le va la cabeza, como lo ves, una lazi, si lo soy, pero yo soy de raza, y la raza mía no con cualquiera se encanta, no soy como ustedes de cuatro, pero todos son gatas, andan de casa en casa rociando pa' ver y agarran locas, al final le tiran a mi boca, si la tengo grande, como ya pudieron ver, y sus novios me textean que no duermen por la noche, imaginando maravillas que con ella puedo hacer, ves, dice, ah, la gente como quiera habla, en mi letra no hay malas palabras y como quiera sueno rabia, siempre estoy a fuego, nunca en baja, el que venga con su demo, con su drama, la molleta se le planta, que me importa a mi que te repose, no diga que tengo aceite, pana, si usted a mi no me conoce, más picante que el sol de las doce, en tu coro cuando se arme el feo de una todito corre, ven baja pa' acá pa' que te eduque, esos pana que tú tienes falso, toditos son caretuce, yo sí deseo que tú te busques, y que te pongas heavy, porque la hipocresía no me luce, esta molleta es real, te monta la neta natural, dando en chacleta y en choris pa' que lo sepa, que me dan los mismos toques, tú tengas jibeta, que cuando viene a ver me gusta el de la bicicleta, tú estás confundido, yo no hablo de cosas ficticias que no he vivido, mucho menos de calle, pana, si no le he corrido, no me hables de lo tuyo, que yo cuento con lo mío, pero lo mío es mío y lo tuyo a base de lío, ah, tú sales bonita con los filtros de Snapchat, con pilas de flow la ropa por cantidad, lo que la gente no sabe pero hoy se va a enterar que la mayoría de esa ropa todas son pretas, haciendo paquetes con un tigre quemao, ese molleto pila de veces yo me lo he dao, también lo he chapeao, los cuartos le he quitao, y adivina que son los cuartos que tú le has dao, tú dices que él te quiere que contigo se mudó, cualquiera se muda si lo mantienen hasta yo, se ven sentimientos cuando un par de tragos toma y me llama hasta cuarenta veces hasta que el ser le coja, cuando le respondo ahí es que él entra en confesión, me dice lo siguiente, mejor préstame atención, que tú no le das nota, que tu chapata floja, que vive contigo porque la mano le moja, que si no fuera por eso tuviera dado un botón, que yo soy la para ver su golpe y su frustración, yo no sé por qué, porque yo si no soy buena, no le doy mi cuarto a hombre, pa' que se sepa, simplemente él viene con la cartera llena y te lo mando pa' atrás sin cuarto pa' que él le haga cena, aunque la verdad mi loca, tú a mí me cae bien, porque tú trabajas mucho por lo que quieres tener, tú lo mantienes a él, él me mantiene a mí, tú eres un ejemplo de mujer, esposa del Chapo Guzmán y de Pablo Escobal, pero en tu pensamiento esa no es tu realidad, tú tienes cuatro patas mi loca y también tu ladra, no te llamo por tu nombre, ya que tú eres cotizada, haciendo video en vivo con bebida cara, de eso no te digo nada, también yo he bebido becada, con cartera Prada y los zapatos Luis Butón, de eso que tú compras uno en la duarte y te llevas dos, publicando en todas las redes que te envidian el progreso, ¿dónde está el progreso? como mil doscientos pesos, es solo que tú te buscas por cada chaveo, porque si ves muchos cuartos juntos, vais a dar un mareo, busará poder contemplar como el comején, esa vida de riquita en Instagram de la tren, tú te vendes en todas las redes como una tipa cara, le enseña la choza donde tú vives descarada, tu ropa no es de marca, peso no hay que ser adivina, me topo contigo como en veinte tiendas chinas, ahorita dice que te quema, lo hice por envidia, pero no le paro a eso, yo te voy a montar tu pila, actrices de novela contigo no se comparan, interesa rubia, tú tienes que date banda, porque tú eres una experta en vivir de la falacia, tú eres tan bacana y tan super dotada, que si dieran soberano a la tipa más habladora, mi loca, usted ganara, ¿qué fue? la molleta, seguimos, yo, ey, mi vieja aún viví alquilado, yo no voy a prontir en las redes que yo tengo dos, si todavía no me he buscado, ni con un cuello petado, ni con un carro alquilado, el día que publique algo con mi cuarto lo he comprado, hay mucho que no me lo han dado, yo no le he tirado tampoco pa' que no digan que le he ganeado, muchos se me han virado y también me han criticado y cuando me ven por ahí de hipócrita me han saludado, tú eso que tú dices que tienes, esto es su mentira, tú nunca has sido tan rabioso de salvar tu vida, la molleta sabe mucho, su flow me tripea pila, del barrio que yo vengo la rabia no es de mentira y yo te aviso, cualquier menor de quince en el pecho te mete cinco, para quitarse lo tuyo y ponerse uno Jordan trece, una vuelta de cincuenta, cada quien saca su cuenta y te acuerdan sin importarle que le canten treinta, yo se apoyo esto pana pa' que vuelve rap, tengo pana que tiene un talento y viven de la calle y se quisieron retirar, pero es que nadie quiere dañar, que es difícil llegar a la cima.